de Allende se devolvió con 21 años cabales gratos recuerdos dejó al pueblo y a los rurales estaba Arnulfo sentado y en eso pasó un rural oiga amigo que me ve la vista es muy natural el rural muy enojado en la cara le pegó con su pistola en la mano con la muerte lo amagó Arnulfo se levantó llamándole la atención oiga amigo no se vaya falta mi contestación se agarraron a balazos se agarraron frente a frente Arnulfo con su pistola tres tiros le dio al teniente el teniente mal herido ya casi pagonizar le dijo oiga no se vaya acábe de matar Arnulfo se devolvió a darle un tiro en la frente pero en la vuelta que dio allí le pegó el teniente que bonito son los hombres que se matan pecho a pecho cada uno con su pistola defendiendo su derecho ya con esta me despido pacíficos y rurales aquí termina el corrido del teniente y de González que lo pido a ti me va a insultar la mañana Gracias.